De Santiago del Estero, para todo el país, Jujito Flores, el Super Intimina. Dicen que lo mando, no se olvidan los problemas. Yo ya llevo dos botellas, solo pa' olvidarme de ellas. Apagué mi celular, pa' no llamarte cuando acabes la canción. Porque aunque te la dediques, ya no importa, ya te fuiste, de pronto tipo le entregaste el corazón. Mientras yo, fingiendo que no pasa nada, trato de mantener la calma, pa' no morir pensando en ti. El amor se hizo para otras personas, a mí en verdad no me funciona, me va muy bien con el alcohol. Música Dicen que lo mando, no se olvidan los problemas. Yo ya llevo dos botellas, solo pa' olvidarme de ellas. Apagué mi celular, pa' no llamarte cuando acabes la canción. Música Porque aunque te la dediques, ya no importa, ya te fuiste, de pronto tipo le entregaste el corazón. Mientras yo, fingiendo que no pasa nada, trato de mantener la calma, pa' no morir pensando en ti. El amor se hizo para otras personas, a mí en verdad no me funciona, me va muy bien con el alcohol. Música Música Música